¿Qué buenautas? ¿Han escuchado de Light Phone? Este novedoso aparatito, como ya podrán suponer por el nombre, surgió en 2015 en una campaña en Kickstarter que buscaba dar vida a un teléfono que, bueno, de verdad funcionará como un teléfono y no como esos iPhones que tienen chorroscientos mil aplicaciones y demás. Contra todo pronóstico, el Light Phone tuvo éxito y sus creadores vendieron alrededor de 3.000 unidades, y ahora decidieron que debían actualizarlo. El Light Phone 2 mantiene su esencia minimalista principalmente porque va a un mercado en donde sus compradores buscan un celular que no los distraiga y que solo sirva para lo que debería. Por ejemplo, la primera versión solo podía hacer llamadas, sin embargo era una espada de doble filo porque el teléfono ni siquiera contaba con vibración o sonido. Porque pues así ya no sabías cuando te llamaban, ¿verdad? Solo tenías que estar viendo el celular, esperando una llamada. Y solo podía almacenar nueve números. En cambio, debido al éxito que tuvieron, a su nueva versión le incluyeron soporte 4G, Wi-Fi, GPS y la capacidad de enviar mensajes de texto, mapas básicos, música y hasta soporte para Uber. Además de ahora sí añadir la vibración y hasta un altavoz. Es un teléfono bastante sencillo, ya que tendrá 1 GB de RAM, 8 de memoria interna, una batería de 500 mAh y un procesador Qualcomm Snapdragon 210. Y su peso será más o menos de unos 80 gramos. Y si es que les está haciendo ojitos este nuevo celular todo independiente y hipster, pues bueno, la campaña de financiación en Indiegogo ya está. Y de hecho, finaliza el 26 de marzo. Aunque déjenos contarles que para cuando les dimos esta nota, estos muchachos ya habían superado su meta en un 310%. ¿Qué opinan kiwinautas? ¿Se van a comprar un Light Phone?